Guilty Gear Strive Y hacemos más y más pies gamers Ahí estamos en el menú Tenemos un modo offline Un jugador Puedo jugar arcade versus o supervivencia Tiene bastante modos de juego Bastantes cosas interesantes para hacer un juego de lucha Vamos a verlo bien Supervivencia Lucha contra cualquier O interminable de rivales controlados por la CPU La fase más alta que alcances Queda registradas las calificaciones Bueno Modo arcade versus CPU Dos jugadores El clásico de dos jugadores Modo dojo Que acá podés aprender a jugar y practicar Que vendría a ser como el tutorial Tenés misiones Donde podés aprender a jugar a través de serie de misiones Con esto te podés llevar tu juego a otro nivel Y el entrenamiento Bueno vendría a ser como un tutorial un poquito más extenso Y el modo combo Donde podés crear tus propios combos y jugadas Y buscar recetas de combos individuales Bueno Esto para un poquito los más experimentados Tenemos modo de red Donde tenemos combate online Y van a decir ¿Qué es eso de la derecha? Ahora vamos a ver Partida privada Clasificación Inicio rápido Que te manda en cualquier lado Después tenemos modo historia Perdón Modo historia Y después mundo GG Que es donde aprendes más sobre el mundo de Guilty Gears Podés ver el glosario Y el diagrama de corrección y línea temporal del juego Perfil Donde podés editar tu código R y apariencia del avatar Y a eso vamos a ir ahora Colección Repetición Galería Pesca y figura Y bueno Después tenemos configuración Volver al título Bien En este juego está bueno Que te tenés que hacer como un avatar Vamos a ir a ver acá Perfil Avatar Acá te tenés que hacer un avatar Para el modo online Y se va a ver así Este es como el modo online Aparentemente Entonces vamos a poder primero Hacernos nuestro avatar Vamos a editar el cuerpo Ven Si tiene teta No tiene teta El físico Alto Rechoncho Bajito Con lo alto Piel Colores de piel Millones de colores de piel Ojos Vamos a poner los ojitos marrones Pelo Bueno Yo tengo Puse rapado Pelado No sé si hay barba Me muero si hay barba Puedo poner Prenda superior Un montón de cosas De prendas superiores Un montón de ropitas Este va a ser un ninja Esto es una armadura Disfraz de Potequim Que se yo Son los disfraces De los personajes Me imagino Bueno Hay un montón Voy a elegir Hay una camperita Ahí va El color Ahí está Prenda inferior Lo mismo Hay millones Vamos a elegir Un Un pantano corto Ahí va Perfecto Zapatos Bueno Cuánto puede haber zapatos Pero vamos con estos A ver si zapatos de sol Bueno Los que están No hay mucho Accesorios Gorra Besa Las gafas Ah mirá la máscara Máscara de Halloween Hay un montón Hay un montón Está bueno Bueno Me gustó No sé ustedes Pero las gafas Y la recheta Muy buena Muy buena Gafas violetas Espada Espada grande Este equipamiento Katana Lanza Hacha Martillo Mazo Me gusta Sable Árabe Me gusta la katana Vamos con katana Bien Cerrar Listo Ahí tenemos el equipamiento Entonces ya tenemos Nuestro personaje Que está creado Y vamos a ir a Primero 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 Vamos a jugar Una batalla Offline Vamos a probar Cómo es El juego Vamos a jugar Contra la CPU Para que vean Cómo es el juego De pelea Sí Porque esto es Un juego de pelea Bien Ahí tenemos los personajes Ven que hay que desbloquear Bastantes Esto es un modo versus Aquí tenemos Una ronda Límite de tiempo Normal de CPU Vale Esto está bien Y acá tenemos los personajes Vamos a arrancar De la izquierda Tenemos acá A este Yo la verdad Que no conozco Lo de Guilty Gear A ninguno Así que He jugado Quizá En alguna vez Pero Todos estos personajes Oh este tiene pinta Wow Miren este Mierda Y después tenemos Los personajes A desbloquear Bien Vamos a elegir Este me cayó bien Vamos con este Contra Este Bien Vamos a ver De que va Leon Winterfuck Contra Van Van Lethan No sé Gráficamente está Muy bien Pega Muy bien Incluso se ve Por lo menos Se ve mucho más colorido Y mejor En la pantalla De la X Que les digo Que lo que están viendo Ustedes En la pantalla Estoy viendo La capturadora Y se ve mucho mejor En la tele Esto es para formar Una tele enorme Colores Todo está muy bien 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 Primer round Hacemos un logro Hay que darlo todo Vamos a revanchearle Vamos a probar Modo online Queremos ver Que pasa con los Sabaton Seguramente ahí Nos van a ganar ¿Dónde ganó? La recontra ganó Los Bien Volver a pantalla principal Vamos a probar El modo online Así nos mandamos Una cosita Acá En colección Está pesca Pesca Puedes pescar Partes de avatar O contenido de la galería En este modo Para desbloquear Gocitas del avatar Vamos a poner Tenemos 5000 monedas Ahí arriba a la derecha Pesca Y consigue artículos variados Yendo a objetos de avatar Ilustraciones Y música A ver Vamos a ver Que onda Por ejemplo Pescar objeto de galería De avatar Pescar objetos para tu sala O pescar artículos De figuras digitales No, no Vamos a pescar Objetos para el avatar A ver 200 10 a la vez A ver Vamos a pescar 10 a la vez Total 1 Lo hace solo A ver No pudimos ver Que miércoles pescamos Se fue seguramente Acá Directamente A perfil Avatar A ver si se ve Si desbloqueamos Venga La rara Avatar A ver En cuerpo No creo En piel Tampoco Quizá en prendas A ver Si aparece Ah 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 No Bueno No sé En accesorios Quizá En equipamiento Bueno No sé Raro Ahí podés Pescar Por ejemplo Eso me llamó La atención Vamos a poner Otra vez Pesca Porque la verdad Que me intriga A ver Objetos Para tu sala Pesquemos Uno No más Pescando De a 10 A ver Ya se puede utilizar Este mueble De suelo Para personalizar Tu sala Bueno Es un mueble Bueno Como personalizar La sala No Es otro Lantar Pero bueno Vamos a Lo que les prometí Combate online Júntate con otros jugadores De todo el mundo Crea tu propia batalla Original Para luchar Y comunicarte Entre todos ¿Quieres? No No quiero tutorial Ustedes tampoco Lo quieren Nos mandamos de una Antes de jugar El modo De superar El tutorial No nos queda Otras señores Hay que superar El tutorial A ver Te doy la bienvenida Al vestibulo online Seré tu guía En el tutorial Me alegro de conocerte Antes de empezar El tour Vamos a renovar Tu vestuario No lo tomes a mal Pero te vendría A ver un cambio De imagen Ya lo hice Eso Cerra Si me parece Bárbaro Bien Resulta que tienes Buen gusto De todas formas Siempre podrás Cambiar la torre Si te apetece Me encontrarás De la entrada Del vestibulo Si tienes alguna Pregunta Ven a verme Hay muchos vestibulos Online por todo el mundo Dime que región Te gustaría visitar Bueno Nosotros La más cercana A tu región Obviamente Nosotros Los que van a rockear En Sudamérica Todo Sudamérica A ver Ahí estamos Ahí estamos Parece que hemos terminado Tu preparación inicial Ahora te aplicaré Lo que puedes hacer En este vestibulo En el vestibulo Te comunicarás Con otros jugadores Y podás desafiarlos En combate También disfrutarás De muchos otros servicios Como por ejemplo Oye tú Dice No te había visto Nunca por aquí Parece que esto Te sienta Bastante bien Han sido Conocer la derrota Debido a mil Golbates Pero nadie me ha ganado Bueno Parece que tenemos Un rival Ok Primero hay que Eligir un personaje Para Y vamos a elegir Este Con su color Tradicional Con la katana Nosotros tenemos katana Si me encantaría Usar este personaje Muy bien Ahora vamos a desafiarle A un combate Puedes desafiar a alguien En combate Acercándote de duelo Y pulsando la A A ver Ah mire Me puedo mover Que lindo Es buenísimo Y corre Es genial Está muy bien hecho Algo así Algo así Vas a hacer el Street Fighter Nuevo Pero nada más Que bueno Se va a ver un poquito Mejor No lo van a hacer Así con tipitos Tipo Minecraft Desafiar A ver Hay que es un tutorial Este online Pero Vamos a ver Que tal Uy que lindo Y más Los Budas Este es nuestro personaje Hay que tal ¿Vale? 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 A ver ¿Vale? ¿Vale? wow me puse a la espada es lento ese que elegí pega a distancia ya está le hacemos la base ¿cuántos rounds? o uno alcanzo no me lo puedo asaltar no se puede asaltar como un ataque ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo bien, ganamos nuestra primera batalla online digamos parece que se han actualizado los datos de puntuación sucede en cada combate se recopila información del combate anterior a ver que se han colocado bien ¿qué es eso? parece que se te ha asignado esta planta ah, distintas plantas dependiendo de tu nivel esto quiere decir que esa planta hay gente con tu mismo nivel de habilidad deja que te acompañe hasta esa planta por cierto, cuanto más subas más fuertes serán los jugadores que te encuentres también puedes subir libremente a las plantas superiores pero yo no te lo recomendaría es buenísimo bien, vamos a vestibular online quiero ver a ver si hay gente moviéndose por ahí ¿cómo moverse? bien esta es una partida creada por otro jugador puedes entrar a examinarla con la conexión con el desafío y con el estado bien, a ver ¿cómo puedo ayudarte? esperar bueno, obviamente que por ahí está ahora ah, aquí hay uno y bueno, es el único que veo que hay así que ¿qué onda con este muchacho? no se puede conectar real a causa de un error de red a ver mensaje de sistema no bueno eso hay que tener en cuenta también ¿cómo subo? aquí hay un par ¿listo? podrás consultar tus novedades bueno, eso sí hola cerca de menú de atajos ajá bien menú de atajos con este configuración seleccionar personaje lista entrenar hola lista de mensajes filtrados reverencia iniciar partida privada bien cierren para abajo uh, está buenísimo esto ah ahora vamos corriendo de golpe como cuando Maradona se tiró de palomita cuando Palermo metió el gol para entrar al mundial y hizo ah gol Palermo gol bueno aparentemente no hay nada no hay nadie voy a hablarte sobre otras salas ¿qué quieres saber? lista de comandos ¿no? bueno estamos examinando un poquito esto lista de combos avatar comunicaciones apartida privada salida de vestíbulo actual bien vuelve al menú principal aparentemente en Sudamérica no hay nadie jugando por lo menos en este piso tampoco bueno gente este fue un poquito el Guilty Guilty Reciers Strive para Xbox Series X espero que os haya gustado si quieren ver algún otro modo el modo historia y demás me lo haces saber en los comentarios fue un breve repaso de lo que tiene y lo que trae este juego me centré más en lo que es en la avatar y todo eso porque me pareció algo interesante fuera de lo normal en un juego de pelea leo todos sus comentarios y se los respondo como siempre nos vemos en el próximo gameplay hasta pronto Guilty Gear Strive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!